Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Como todos los que somos fans de la mega estrella de TikTok, la joven de 16 años, Charly D'Amelio, que ya ha mantenido una relación intermitente con Chase Hudson durante los últimos dos años y hasta este momento todavía no se sabe exactamente, porque no está claro, si siguen o no estando juntos. Y al parecer existe una gran razón detrás de todo este secreto. ¿El motivo? Bueno, la misma Charly lo ha confesado. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Charly D'Amelio confiesa la presión que sentía estando en una relación a la vista del público. Así como lo escuchas, hace tan solo unas horas nuestra queridísima Charly D'Amelio decidió hablar sobre algunos de los inconvenientes que presentan el tener una relación a la vista del público y el impacto real que podría tener la opinión pública en tu vida amorosa, incluyendo obviamente la relación que llevaba con Chase Hudson. Y es que de hecho, si analizamos un poquito, te darás cuenta que muchas celebridades de Hollywood recientemente han querido mantener en secreto sus relaciones, todo debido a que la opinión pública en ocasiones puede llegar a perjudicarlas. Como la misma Charly lo vivió en carne propia, asegurando que a partir de esta mala experiencia, pues ha decidido mantener las cosas en secreto. Como lo comentó en su más reciente entrevista para la revista Entertainment Tonight, aquí surgió el tema sobre su vida amorosa y sus relaciones personales, específicamente cuando se volvió famosa y cómo se sintió con el hecho de que múltiples medios, así como el público, se metieran con su relación con Chase Hudson y llegaran a juzgarla. Al respecto, Charly dijo, Honestamente, tener personas involucradas en tu relación puede terminarla. Realmente puede derribar quién eres como persona. Ella continuó diciendo, Cuando empiezas a darte cuenta de que estás entrando en este lugar en el que piensas, Wow, esta persona está tan interesada en vernos fracasar, más que en vernos felices juntos. Bueno, entonces realmente te das cuenta que la opinión del público puede ser perjudicial y solo tienes que mantenerte fiel a ti misma. Al respecto, Charly también comentó que esta experiencia la vivió en carne propia y que la dejó marcada. Por eso, a partir de que descubrió el daño que puede causar la opinión de los demás, no solamente en tus relaciones amorosas, sino incluso afectar cualquier otro tipo de relación o amistad, bueno, simplemente dijo, Ya no quiero esto en mi vida. Charly ha visto claramente los efectos negativos de tener personas entrometiéndose en su vida privada y por esto, a partir de este momento, los fans ya no deben de esperar que dé alguna actualización acerca de su estado emocional. Charly se ha dado cuenta que por más que quieras compartir todos los aspectos de tu vida con el mundo, no siempre es benéfico. Por eso, a partir de ahorita, confiesa que hay muchas cosas que ha decidido mantener para ella sola, especialmente tratándose de una persona tan joven como ella y teniendo este nivel de fama tan grande que muy pocas personas gozan. Por lo tanto, resulta muy difícil manejar. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Sin lugar a dudas, para todos aquellos que guardaban la esperanza de que Chase Hudson o la misma Charly D'Amelio confesaran si seguían o no juntos, bueno, al parecer, no esperes esta confirmación, al menos no en un tiempo corto. Ya que Charly, aún haya regresado con su ex, ha decidido guardarse esta información para ella sola. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis, en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.